Porque lo que voy a decir a partir de ahora me parece que tiene una importancia muy grande y que me parece que es la noticia más importante y que los diarios la han apreciado incorrectamente. Es decir, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han soslayado de manera absolutamente irresponsable declaraciones gravísimas de un importante dirigente. Me estoy refiriendo nada menos que al ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, actualmente diputado nacional, presidente del principal partido de oposición en este momento, la UCR, y que fuera partido oficialista hasta el 10 de diciembre del año 2019, es decir, poco más de seis meses atrás. El hombre ha dicho que Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Es decir, Alfredo Cornejo está desafiando la integridad territorial de la Argentina. Ha dicho, la verdad que no me gusta separarnos de la nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Está planteando la segregación de Mendoza de la nación argentina. Escuche bien lo que estoy diciendo. Alfredo Cornejo, Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita de la Argentina. Y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso al crédito internacional, para atraer inversiones, etc. Podría ser un país, pero con un programa común de su élite política empresaria para desarrollar ese camino. Es decir, Alfredo Cornejo ya empezó. Lo que dentro de la fuerza que ellos integraron, ya se había manifestado. Y ahora voy a eso también. Uno podría decir, ¿se volvió loco este hombre? No. Nosotros lo venimos alertando desde hace mucho tiempo. La posible desintegración territorial de la Argentina, movida por potencias extranjeras y grandes empresas con intereses estratégicos en los bienes naturales de nuestro territorio nacional. Y, lógicamente, siempre van a encontrar un cipallo, un cipallo, un vendepatria, como le quiera llamar, o un traidor a la patria, que esté dispuesto a iniciar ese camino. Infame traidor a la patria. Así lo declaramos a Alfredo Cornejo, infame traidor a la patria, al cual le vamos a pedir formalmente en algún momento cuando termine esta cuarentena su renuncia como diputado nacional porque no puede representar a la nación argentina quien dice que la nación se tiene que digregar y que Mendoza tiene que ser un país independiente. Usted dice, pero es temprano para decirlo. Advirtámoslo tempranamente porque este es un camino que se está iniciando. Estamos en el comienzo. Son globos de ensayo. Están viendo si hay respuesta de la sociedad argentina o nos han transformado en zombies a los cuales podrán dominar sin mayor esfuerzo para saquear este territorio en favor de intereses oscuros que habitan el mundo entero. Y no estoy hablando de cosas que no tengan nombre y apellido. Cuando hablamos de empresas petroleras, cuando hablamos de empresas mineras, cuando hablamos de empresas vinculadas a la explotación de la tierra, cuando hablamos de los que hacen uso del agua contaminándola, estoy hablando de empresas de intereses y de potencias que tienen interés en debilitar la escasa capacidad de negociación que tiene un país como la Argentina. Y lo voy a unir a una expresión que anteriormente había hecho Lucas Liach en 2017 siendo vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué es lo que había dicho en un tuit? Yo entregaría no sólo las Falklands, es decir, las Malvinas, él lo dice como el enemigo llama a nuestras Islas Malvinas, repito, yo entregaría no sólo las Falklands, sino todo Tierra del Fuego a England, es decir, a Inglaterra. Así nos sacamos ese apéndice que encarece la vida al pueblo argentino. Es decir, otro infame traidor a la patria. Tierra del Fuego, las Islas del Atlántico Sur, la proyección Antártica, el mar argentino, somos una unidad. Y querer desmembrar esto es realmente de sectores infames que no deberían anidar en la política argentina y que merecerían tener el repudio de toda nuestra población. Porque además, llamándose demócratas, están contraviniendo lo que dice la Constitución Nacional.